Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? A todas, a todos, saludos y bienvenidos nuevamente a este espacio único donde vamos a estar pudiendo delucidar los mensajes del universo a través de estas cartas hermosas del tarot, ¿sí? Vamos a poder visualizar el mensaje que nos quiere dar el universo a través de explorar las energías que rodean el amor, el trabajo y la salud en tu vida. Vamos a utilizar estas cartas que vamos a sacar en unos pequeños instantes para aprenderte una guía personalizada y llena, llena, llena de significado para vos. Así que una vez batidas estas cartas, vamos a comenzar con el amor, ¿sí? Vamos a continuar después con el trabajo y por último nos vamos a adentrar en la salud. Muy bien, yo creo que ya estamos prontos, espero que tú también estés pronta, pronto. Así que muy bien. Bien, excelente. Tres cartitas para el amor y la primera que nos salió es la fuerza. La carta de la fuerza es una carta que nos habla de la importancia del coraje, una carta que nos habla de la fortaleza en el amor. Puede ser que estés atravesando un periodo en el que necesitas, sobre todo, demostrar tu valentía y tu determinación en tus relaciones. Mi consejo para vos es que te conectes con tu fuerza interior, establezcas límites saludables y te enfrentes a los desafíos emocionales con confianza y sobre todo también con compasión. La segunda carta que nos sale es la sota de espadas invertida. Esta carta nos puede sugerir que puede haber cierta confusión o bloqueo en tu vida amorosa. Es una carta que nos dice que puede ser que te encontrás luchando con pensamientos negativos o inseguridades que te están impidiendo expresar tus emociones de una manera abierta y sincera. Mi consejo para ti es que te trabajes sobre todo en el autoconocimiento y busques formas de liderarte de los patrones que sean autodestructivos. Permitite ser vulnerable, permitite comunicarte con claridad en tus relaciones. La tercera carta que nos sale es el cuatro de espadas, el guito. Esta carta nos habla de la necesidad de tomarte un tiempo de descanso, un tiempo de reflexión en el amor. Puede ser que estés pasando por un periodo de tranquilidad, un periodo de autocuidado emocional. Así que mi consejo para vos es que te permitas relajar y poder sanar cualquier herida emocional. Utilizaste tiempo para meditar, para poder conectarte contigo misma, contigo mismo y establecer una base sólida para tus relaciones futuras. Vamos a enfocarnos en el trabajo. Nos están saliendo puras espadas en el día de hoy. Atento a los que están todo el día con el celular, con dispositivos electrónicos. La carta de la espada es el palo de la espada. Es una carta muy tecnológica. El nueve de espadas es una carta que nos indica que podés estar experimentando preocupaciones. Podés estar experimentando preocupaciones en tu entorno laboral. Puede ser que te encontras sintiéndote abrumado o atrapado en pensamientos negativos relacionados con tu trabajo. Mi consejo para vos es que te des permiso para liberar tus miedos, tus preocupaciones y buscar formas de abordarlos, sobre todo y por favor de manera saludable. Busca el apoyo de colegas o de un mentor para encontrar soluciones y liberar tus preocupaciones. La segunda carta es el 10 de espadas en la armadura. Ahí la vemos acá la armadura, viendo como nuestra armadura está totalmente malherida. La segunda carta es el 10 de espadas, la que nos habla de un posible final, de un cierre en tu trabajo actual. Puede ser que te vea enfrentando situaciones de estrés, de agotamiento en tu carrera. Así que mi consejo para vos es que te permitas dejar atrás. Dejar atrás eso que ya no te sirve. Como ya lo vemos acá, gráficamente, en el dibujo de la carta. Dejar atrás eso que no te sirve y buscar nuevas oportunidades laborales. Esto no quiere decir, siempre se los digo, que dejemos atrás el trabajo, que nos vayamos a vivir a Noruega y busquemos un trabajo para levantar cebollas allá. No, buscar nuevas oportunidades laborales significa tratar de expandirnos a nosotros mismos. Significa ver de que somos capaces y tratar de adoptar nuestro trabajo, nuestra manera de obtener esos ingresos a lo que nosotros sabemos que podemos hacer. Así que utiliza este momento de transición para poder reflexionar sobre tus metas. Reflexiona sobre tus aspiraciones laborales y establece un nuevo rumbo. Si, un nuevo rumbo te vendría muy bien. La tercera carta laboral es la suma sacerdotisa. Esta carta nos sugiere que es importante confiar en tu intuición y en tu sabiduría interior en el ámbito laboral. Puede ser que te encontrás conectando con tu intuición y tomando decisiones basadas en tu conocimiento profundo. Así que escucha esa voz interior. Confía en tus habilidades y busca formas de equilibrar la lógica con la intuición en tu trabajo. Permitirte explorar nuevas ideas y sobre todo seguir tu pasión. Vamos con la salud. Vamos a adentrarnos en la salud. Espero que no me censuren en el video porque esta carta está bastante explícita. Por favor. Se pasaron con la cardita. El juicio. La primera carta es el caballo de espadas invertido. Y seguimos con la de espadas. Esta carta nos habla de la necesidad de liberarte de patrones de pensamiento negativos. Que pudieron haberte afectado tu bienestar físico y tu bienestar mental. Puede ser que te encontrás lidiando con una mentalidad autocrítica o con un estrés emocional. Mi consejo para vos es que busques formas de cambiar tu diálogo interno. Y adoptar una mentalidad más positiva y compasiva hacia vos misma y hacia vos misma. La segunda carta que vamos a tapar por acá. Es el juicio invertido. Esta carta nos dice que es importante prestar atención a las señales y a los mensajes que tu cuerpo te está enviando en términos de salud. Puede ser que hayas estado logrando ignorar ciertos signos de advertencia. O postergando el cuidado de tu bienestar. Acordate que es necesario que escuches a tu cuerpo. Que te tomes el tiempo necesario para descansar. Y buscar el apoyo adecuado para abordar cualquier problema de salud que puede ser que estés enfrentando. La tercera carta para la salud, finalizando, es el emperador. Esta carta nos habla de la importancia de establecer estructuras. De establecer disciplina en tu entorno físico y en tu entorno de bienestar emocional y mental. Puede ser que necesitas encontrar un equilibrio entre el cuidado de tu salud y la gestión de tus responsabilidades diarias. Mi consejo para vos es que enfoques en establecer hábitos saludables, como una rutina de ejercicio regular y una alimentación balanceada. Busca el apoyo de mi profesional en la salud si lo requerís. Y establece límites saludables en tu vida para promover tu bienestar, tu bienestar integral. Acordate, querida amiga, querido amigo, que las cartas del tarot nos brindan una perspectiva única. Sobre las energías que nos rodean en el amor, el trabajo y la salud. Utilicemos estos mensajes como una guía, como un camino para tu vida. A desconfiar sobre todo también en tu intuición. Busca el equilibrio y el autocuidado. Y acuérdate que tenés el poder de crear la vida que vos deseas. Te deseo lo mejor siempre en tu camino de crecimiento, en tu camino de transformación. Muchos éxitos. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.